¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esto que hacemos vamos a escuchar un tema de una banda tarijeña, creo, o es de muchos artistas, la verdad que no estaría entendiendo bien. Me pasaron que es Ayjuna, de regreso se llama. Vamos a escucharla sin más preámbulos, ya saben que le pueden dar like al directo, pueden comentar, pueden seguirme, suscribirse, que eso ayuda mucho a que sigamos creciendo en esta hermosa comunidad. El video es este, de regreso, Ayjuna, amigos querido, es gratificante para nosotros haber participado en este proyecto homenajeando a una gran cantautora, es la señora Matilde Casasola. Poder compartir la cueca, el regreso con varios artistas del ámbito folclórico nacional, nos llena de mucho orgullo, músicos y cantantes convocados, como estoy con la lectura hoy. Cantantes, Alanir Echeverria, Jury Ortunio, Wilson Molina, Roberto Sanujer, claramente son de todas las... Ah, mirá, es uno de cada departamento de Bolivia, Grupo Ayjuna, Franchunia, todos... Uy, estoy por estos lugares. Me agarró un resfrío justo. Bueno, entonces es una canción que son un montón de artistas y por lo que veo está convocado casi gente de todos los departamentos. De regreso, vamos a escuchar, de regreso varios artistas a ver qué tal. Me llama la atención, es un poquito larga, voy a intentar no pausar tanto, a ver si lo puedo escuchar como de una y después damos una devolución o qué tal, vamos a ver cómo va. Un agradecimiento desde mi alma poética a todos los artistas que han participado en esta versión del regreso. Cueca tan compartida ya desde hace largo tiempo. Y felicidades también por esta labor de destacar el trabajo de nuestros creadores. Un saludo, Matilde Casasola. Gracias. Matilde Casasola, Matilde Casasola es esta persona que entonces la homenajearon en vida. Los homenajes se hacen en vida. Guau. 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 Desde el uncio regreso, ya te tengo en mi mirada. ¡Ah! Están agarrando un verso cada grupo y lo están interpretando con su setup que tengan de estudio, grabación, como sea, unos con videos, todo este setup, un re laburo, increíble. Los que llevan a cabo estos trabajos son impresionantes y homenajear a alguien en vida me parece mucho más increíble. ¿Con qué cadena me atas? ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? ¡Uff! ¿Quién es este tipo? Terrible voz también. Este no lo conozco. ¡Uff! ¡Qué buen entorno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? Hermoso, como suena Ahora, el que se encargó de editar este video Mezclar... Ay, se me... ¿Qué pasó? El que se encargó de editar este video Digo yo El que se encargó de editar este video Y de montar todo esto Es un loco El laburo que conlleva Mezclar los videos No solamente la edición de video Estoy hablando por la edición del tema Es un re laburo, man Ah, creo que acá tenemos al encargado, ¿no? Donato Espinosa Me acuerdo de Donato cada vez que veo Donato No, mira ese bajo, amigo De otro planeta Nooo, amigos Esto está hermoso No sé qué decir No sé cómo no oí esto antes Sinceramente No sé cómo se encargó de la edición 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 Hermoso Me encanta como cada uno tiene su equipo de grabación Como últimamente Todos, todos los artistas Amigos, todos los artistas Tenemos nuestro lugar donde crear Nuestro lugar donde crear Nuestros micrófonos, nuestros pies Nuestros cables mezcladoras Y se nota porque acá cada uno Vemos acá, acá vemos tres home studios Y bueno, acá veo Pueden ser que estos ya estén grabados Y luego estén montados Pero acá se nota que está grabando Ella también Increíble Tercerita Desde lejos yo regreso A tus piedras trabajadas Por titanes ignorados Que cobijan la altibampa Por titanes ignorados Que cobijan la altibampa Desde lejos como el viento Traen hombres de otras familias Pero busco en tu infinito Las raíces de mi alma Pero busco en tu infinito Las raíces de mi alma Yo no quiero explicar Con qué cadena me andas Con qué hierba me cautivas Tu ser tierra boliviana Con qué hierba me cautivas Tu ser tierra boliviana Creo que no tengo que decir nada No tengo que decir nada No tengo que decir nada No, 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 no No puedo opinar Cuando algo es tan bueno Es como que no me siento a la altura No me siento a la altura Esto es demasiado bueno No puedo creer que tenga 10.000 visitas nomás Capaz que está en otro canal Y tiene más visitas No sé Pero esto es un trabajo Excepcional Es un homenaje en vida Hacia Hacia una persona Sinceramente perdonen Que no conozco a A Matilde Casasola Pero bueno Eso significa que Que la puedo conocer Claramente Podemos escuchar música de ella Pronto Así que Pero no sé qué decir Es un laburo increíble El que se encargó de producir Mezclar Masterizar Montar el video Tener esto Este material Representa mucho Son de todos los departamentos Es una unión Falta Más de esto Creo yo Creo que necesitamos más de esto Más de esto Más material así Creo que la cuarentena Llegó a hacer este Este tipo de juntes Pero Se necesita más de esto Creo yo No, increíble Me encantó No puedo más decir más nada No te olvides de seguirme De suscribirte Darle like Y comentar You know what I mean bro